Camilo Sesto absuelto. El cantante no tendrá que pagar el medio millón de euros que le reclamaba el hombre que aseguraba haber sido su representante. Muy buenas tardes, ya veis que os traemos un lunes bien cargado de noticias. Comenzamos con una buena para Camilo Sesto. El cantante ha quedado absuelto del pago de una multa de 500.000 euros. Os explicamos los motivos. Ya no puedo más. Por fin Camilo Sesto ha recibido una buena noticia de los juzgados. Una jueza de Collado Villalba en Madrid ha archivado la causa en la que Pedro Rodríguez y Miguel Ángel de Ruz, que decían ser su manager y su jefe de producción de la gira de despedida del año 2009, reclamaban más de medio millón de euros al cantante. El juicio se celebró el pasado mes de mayo y el artista no acudió. Sí, yo soy contento, sobre todo porque son cinco años de sufrimiento esperando a que por fin me dejen en un juzgado demostrar. Bueno, están ahí, los conciertos están, los cobros están, él ha ido, ha cantado. Y yo tengo todas las pruebas, todos los e-mails, tengo todas las pruebas del mundo para demostrar que la gira la he hecho yo. Pero finalmente la jueza ha desestimado la demanda al entender que no existen pruebas que demuestren que Pedro ejerciera de manager en la gira. Por no haber, no había ni un contrato firmado entre Camilo Sesto y él. Así concluye una batalla judicial que ha durado cinco años. En 2010, Pedro y Miguel Ángel denunciaron a Camilo y este a su vez los demandó por los delitos de estafa y falsificación. Según Camilo no eran ni manager ni jefe de producción, sino simples empleados a los que acusaba de haberse llevado dinero de la caja en la gira de despedida. Le llamamos para felicitarles las navidades. Chicos, sabéis que para mí son fechas tal, nos vemos en enero, todos lo hacemos, no hay ningún problema, tal. Y fue en enero de 2013 cuando un grupo de atracadores asaltó la vivienda de Camilo. Por cómo se produjo el robo, la policía sospechó que detrás del mismo había una intención de causar daño por parte de alguien que conocía muy bien la casa de Camilo. Cinco meses después, la policía detuvo a seis personas como autores materiales del atraco y a Pedro y a Ángel como supuestos inductores, algo que no pilló por sorpresa a Camilo. Miguel Ángel Ruz y Pedro Rodríguez están implicados en el robo. Bueno, eso dicen. ¿Le ha sorprendido esa detención a su ex-manager? Hoy en día ya no sorprende a nada. Ambos prestaron declaración en el juzgado y el juez los dejó en libertad sin cargos. Así definían ellos el rocambolesco episodio del robo y posterior paso por el calabozo. Me puse una querella, que no había por dónde cogerla. Después pasó además lo del robo de su casa, que en menudo jaleo me metieron. La última vez que dijeron que me había presentado yo en su casa, me tiré ahí arriba posado cuatro horas, ¿sabes? Déjate ir a casa de nadie. Esta sentencia ha supuesto una alegría para Camilo, aunque en breve se someterá a una nueva operación del pie que está siendo para él un auténtico calvario. Una lesión que incluso le provocó un desmayo durante uno de sus muchos juicios. De momento el año ha empezado bien para él y ahora se plantea si aceptar una de las muchas ofertas que tiene para regresar de nuevo a los escenarios. Te disfrazas de lo que sea por conseguir lo que deseas. Te equivocas cuando me provocas. Tú quieres que rayo paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!